Hoy te quiero hablar de mi fruta favorita, y es mi fruta favorita por el sabor y también es mi fruta favorita por todas las propiedades que tiene. Te quiero hablar de una fruta que tiene propiedades cardiovasculares, cerebrovasculares, antioxidantes, antiinflamatorias, propiedades hacia el envejecimiento, para el control de la glicemia, y en este caso te estoy hablando de los arándanos. Los arándanos son absolutamente fabulosos, y te voy a decir al final por qué a mí me gustan tanto. Por qué me gustan personalmente, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista práctico como ser humano. Bueno, para mí, siendo papá, siendo un ser humano cualquiera, por las múltiples aplicaciones que le puedo terminar dando. Hasta hace, yo creo que algunos años, por ahí 15 años, era raro conseguir arándanos. Era algo que solamente se veía en algunos países, hasta que nos dimos cuenta que en países tropicales se podía cultivar por muchos meses en el año, y pues la producción aumentó. El consumo ha aumentado porque la literatura también ha favorecido, no solamente porque sean ricos, porque hay muchas frutas que pueden parecer muy ricas, pero también la literatura que ha empezado a salir en los últimos años sobre los arándanos ha ido creciendo con múltiples beneficios. Entonces, cuando hablamos de los arándanos, vemos que tienen múltiples beneficios en la salud. Los beneficios en la salud que podemos encontrar, te los voy a nombrar primero como beneficios, y después te voy a nombrar cuáles son específicamente cada uno de los compuestos. Recuerda que a mí en los videos me gusta nombrarte primero, grosso modo, cuáles son esos beneficios, y después hacer doble clic para que entendamos la bioquímica interna de cada uno de esos alimentos que estamos analizando, o de las especias, o del compuesto, o de cualquier cosa que estamos analizando, que le podamos hacer doble clic. Entonces, quiero que sigas conmigo porque lo vamos a ir haciendo poco a poco, y lo que quiero es irte llevando. Al final te voy a explicar cómo los vamos a utilizar, cuáles son los tipos de nutrientes, cuáles son los macronutrientes, ¿será que eso sí me sirve? ¿será que no me sirve? ¿será que eso es mentira? ¿será que es verdad? Todas esas respuestas las vamos a ir respondiendo. Entonces, beneficios para la salud. Beneficio número uno es el beneficio antioxidante. Cuando miramos dentro de todas las frutas, cuáles son las frutas que más cantidad de antioxidantes tienen, entonces están las vallas de goji, las vallas de azaí, que son muy ricas en antioxidantes, pero uno, ¿dónde consigue vallas de goji y vallas de azaí de manera frecuente? Es poco frecuente que lo puedas conseguir en cualquier parte del mundo. Si estás en países tropicales, si estás pegado al Amazonas, pues seguramente en Brasil, en Perú, en Colombia puedes encontrar algo de vallas de azaí, pero no es algo que consigamos todos los días. Los arándanos están por ahí de tercero, de cuarto dentro de las frutas que más tienen contenido de antioxidantes, pero las que uno tiene fácilmente disponible es quizás la fruta que más contenido de antioxidantes tiene. Y si lo miras dentro de todos los frutos rojos, los arándanos y las uvas rojas, por eso de ahí deriva todo lo que le han sacado al vino, los arándanos y las uvas rojas, pero los arándanos tienen un gran contenido de antioxidantes. Entonces, el poder antioxidante lo hemos discutido varias veces, pero volvámoslo a repetir. Es muy importante que el cuerpo aprenda a encontrar balance redox. ¿Qué quiere decir eso? Balance entre la cantidad de antioxidantes y la cantidad de radicales libres. No tiene que haber exceso de antioxidantes. La falta de radicales libres en el cuerpo también es un problema. Tenemos que tenerlo en balance para nuestro rejuvenecimiento, para la regeneración celular, para la renovación de tejidos, para el envejecimiento del sistema inmune. Ese es uno de los mecanismos reales de lo que tanto deseamos del antienvejecimiento. Ese es uno de los verdaderos mecanismos, lograr tener un balance redox controlado durante la vida. El segundo es la protección cardiovascular. Todo lo que me lleve a tener disminución en la inflamación, disminución en el estrés oxidativo, es decir, acción antioxidante, va a prevenir todos los mecanismos que me aumentan el daño o la lesión cardiovascular. Uno de los problemas que tenemos es la oxidación de esa molécula, de esa partícula del LDL. Ojo a lo que te dije, la oxidación. Las partículas de LDL que creemos que es que son el demonio y son malísimas, no. Ellas son malas, es cuando se oxidan y se empiezan a formar partículas pequeñas. Esas partículas pequeñas son las que terminan fácilmente metiéndose en un vaso sanguíneo, en un endotelio, que ya está dañado. Oxidadas. Protección cardiovascular. Hemos hablado también en otro video donde te explicaba sobre unas, ¿te acuerdas que el intestino tiene unas microvellosidades? Bueno, la luz de las arterias, el interior así de la arteria, también tiene unas microvellosidades. Eso se llama el glicocálix. Y ese glicocálix es lo que le provee toda la defensa a la pared de la arteria. Hablamos mucho de la pared de la arteria, pero ella es la que le da toda la defensa. Tener grandes niveles de oxidación e inflamación me daña el glicocálix. Tener altos niveles de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios en mi dieta me cuida el glicocálix. Número tres, función cerebral. Y la función cerebral hemos visto, se ha visto por doble mecanismo. Uno, la protección que tienen los antioxidantes en la degeneración neuronal como tal, per se en la función de la neurona. Pero también, obviamente, en toda la degeneración que tiene, por vía vascular o por vía de la glucotoxicidad que ocurre crónicamente, que en la cual consumir altos niveles de antioxidantes me va a servir. Y hay otra cosa. El alto consumo de antioxidantes en la alimentación me mejora el eje intestino-cerebro y cerebro-intestino, lo que llamamos el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es que en todo nuestro intestino tenemos una red neuronal que está íntimamente interconectada con el cerebro. Entonces, cuando yo tengo alto consumo de moléculas antioxidantes antiinflamatorias, me va a servir para, como tal, para la inflamación de la neurona, me va a servir desde el punto de vista vascular y me va a servir desde el punto de vista de la conexión entre el intestino y el cerebro. Recordemos que hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro y cerebro-intestino, tanto que el intestino hoy lo llamamos como si fuera el segundo cerebro. Y ahí puedo poner otro protagonista más, y es el eje intestino-microbiota-cerebro. Porque la microbiota como tal juega un rol específico. Y fíjate esto, los arándanos, cuando yo tengo un alto consumo de antioxidantes, los antioxidantes no solamente me sirven para mi cuerpo, los antioxidantes le sirven a la microbiota como nutriente para que la microbiota me ayude a producir también antioxidantes. Tercera función, la función sobre el control de la glicemia. Cuando yo tengo un alimento con buena cantidad de fibra, cuando tengo un alimento que tiene una buena cantidad de antioxidantes, el control de mi glicemia va a estar mucho más estable con todo lo que eso implica. Regulación para el control de peso, del apetito, de la ansiedad, del sueño, de generar hígado graso, del riesgo cardiovascular, el riesgo cerebrovascular, el síndrome de ovario poliquístico, los triglicéridos altos, todo lo que quieras. Que eso está completamente anclado al riesgo cardiovascular. Y eso está completamente anclado al riesgo con las demencias. En un video anterior te hablaba sobre el riesgo que tiene la glucotoxicidad y todo lo que hacemos en la vida con las demencias. Que si no lo has visto, te dejo aquí para que mires nuestro video sobre las demencias que tienen millones de visitas. ¿Por qué? Porque te estamos demostrando cómo desde tu alimentación, lo más importante que podemos hacer hoy para las demencias es la prevención. E incluir alimentos que son altos en antioxidantes va a ser siempre una gran herramienta. Y el último es sobre la salud ocular. En un video anterior también te hablaba, que te lo dejo aquí, sobre la salud ocular, pero simplemente para hacerte parte del resumen, los ovos necesitan un perfil de ácidos grasos muy específico para su nutrición, pero también necesitan un perfil de antioxidantes muy específico. Y en esto encontramos cosas como la vitamina C y la vitamina E. Entonces ahora hagamos doble clic. Hemos hablado mucho de cuáles son los beneficios. Ahora hablemos de cuáles son los nutrientes que encontramos dentro de los arándanos. Porque uno consume, pues sí, arándanos en su estructura genética, pero ¿qué es lo que los contiene? Pues los arándanos básicamente lo que vamos a tener, si lo miramos desde el punto de vista de los macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas, lo que tenemos es que por cada 100 gramos de arándanos vamos a tener, para la gente que le importan las calorías, que eso es absolutamente indiferente, tienen más o menos unas 55 a 60 calorías. Unos pueden tener más, unos menos. ¿Por qué? Porque hay unos que son más ácidos y unos más dulces. ¿Y eso de qué va a depender? Pues de la cantidad de reducción de azúcares que vayan a tener. Los carbohidratos que vamos a tener pueden ser por ahí unos 10 gramos de azúcares. Y uno dice, uy, pero es que eso es un montón. Eso te puede parecer un montón, pero de fibra pueden tener hasta 4 gramos. Y acuérdate que uno le resta a los carbohidratos, a los azúcares simples o a los almidones, uno le resta las fibras. Entonces la cantidad que nos estaría dando sería muchísimo más bajo. Por eso es uno de los alimentos, además te estoy diciendo, por cada 100 gramos. Si tú te comes 100 gramos de arándanos, te estarías comiendo una cantidad de azúcares totales, que estaría por los 6 gramos. Eso es una cucharadita y media que además viene acompañado de la fibra y eso va a hacer que se vaya liberando de una manera muchísimo más lenta. Y eso va a estar mucho más controlado y con eso no va a haber absolutamente ningún problema. Por eso las frutas están perfectamente diseñadas entre la cantidad de fibra que tienen y la cantidad de azúcares libres que tienen. Pero ¿qué es lo interesante de los arándanos? Lo interesante es los micronutrientes. Acuérdate que micronutrientes es vitaminas, minerales y fitonutrientes. Entonces cuando miramos los micronutrientes vamos a encontrar que tenemos vitamina C, vitamina K, vitamina E, vitamina B6, ácido fólico, algo de potasio y algo de manganeso. De esas, ¿cuál es importante? De todas esas vitaminas, ¿cuál tiene algo de presencia real? La vitamina C y la vitamina K, que la vitamina C es un antioxidante. Pero cuando vamos a mirar los fitonutrientes, que son nutrientes específicos del reino vegetal, ahí encontramos el reino de los antioxidantes, dentro de los cuales, ah, sí hay vitaminas antioxidantes, sí. Hay minerales antioxidantes como el zinc, como el magnesio, como el calcio, que pueden tener propiedades antioxidantes, por supuesto. Pero ¿cuáles son los antioxidantes más importantes que encontramos en los arándanos? Y el principal y el que tiene la mayor cantidad de estudios clínicos son las antocianinas. Y las antocianinas es donde recae la gran cantidad de estudios y la mayor parte en la evidencia y en la investigación, porque en las antocianinas es donde encontramos la protección que te hablaba, cardiovascular, cerebrovascular, todo lo que se pueda pensar en la protección que pueda haber hacia disminución del daño del ADN y lo que eso pueda conducir hacia el cáncer, hacia la salud ocular. Las antocianinas son el responsable de esa evidencia, pero fíjate que además las antocianinas son el responsable del color azul. Son las que le dan justamente esa tonalidad. Y hay investigadores como el doctor David Sinclair de la Universidad de Harvard, que es un genetista, el autor del libro Lifespan, que es un libro absolutamente fabuloso. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Y él muestra cómo los arándanos, especialmente todas las frutas o todos los alimentos del reino vegetal que encontramos en la naturaleza, que son sometidos a altos niveles de estrés, que desarrollan moléculas justamente para controlar esos niveles de estrés. Y los alimentos que más tienen antioxidantes son alimentos que se someten a grandes niveles de estrés. Las antiosaninas casi que actúan como una respuesta al estrés. Fíjate que lo mismo pasa en el vino tinto. ¿Cuáles son las uvas que más cantidad de antioxidantes tienen? Tienen el Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon, el Syrah. ¿Por qué? O porque reciben mucha variación en la temperatura que hace que desarrollen antioxidantes. O el Syrah y el Cabernet Sauvignon porque tienen un periodo durante el verano donde el sol les pega de una manera muy perpendicular, lo cual hace que la uva se estrese y se tenga que engrosar la cáscara. Y ahí genera una gran cantidad de antioxidantes. Eso mismo es la protección que van a tener los arándanos. Los arándanos sufren periodos de estrés en los cuales aumentan la cantidad de antocianinas en la corteza y ahí es donde podemos tener todos los beneficios de la fruta. ¿Cuáles son los otros antioxidantes que podemos tener ahí? Vitamina C, que te nombraba ahorita que tiene una buena cantidad de vitamina C. Más o menos para 100 gramos de arándanos podemos tener una cantidad de vitamina C de unos 10 miligramos aproximadamente. Uno dice, uy no, pero eso no es nada, hay cosas que tienen mucho más. De acuerdo, hay cosas que tienen mucho más, pero no es despreciable. Y lo otro que podemos encontrar es vitamina E y algunos flavonoides. Flavonoides que hemos nombrado en muchos videos que son antioxidantes que muchas veces están presentes en muchísimos alimentos. Flavonoides como los podemos encontrar en el cacao, en la cúlcuma. Hay muchos alimentos dentro de la naturaleza que tienen flavonoides. En este caso, son parte de los antioxidantes, no es el más importante, pero sin embargo te los nombro para que sepas que ahí están. Entonces quiero después de todo esto contarte por qué a mí me gustan tanto. A mí me gustan mucho porque es la fruta, digamos, de las que más me gusta por el sabor. Me parece que son muy fáciles de llevar. Duran mucho tiempo en el refrigerador sin que se dañen. No tienen que estar congeladas. Pero además son una de las frutas que cuando las congelas van a mantener todo su potencial antioxidante cuando uno las congela adecuadamente y a mucha gente le gusta que se mantiene el sabor así. A mí me gusta consumirlos mucho más frescos. Es algo que puedo llevar con mis hijos, es algo que puedo disfrutar fácilmente, es algo que le puedo transferir fácilmente a cualquier postre, a un yogur, a un yogur de coco, alguna cosa. A mí me parece que cuando lo miro desde la practicidad, desde el sabor y desde el potencial que tiene como valor nutricional, es demasiado alto. Un motivo por el cual yo casi que todos los días de mi vida, desde hace algunos años, consumo arándanos. Una sabia decisión en mi vida, que tú verás si la quieres asumir también, te la puedo dejar como una recomendación, es incluir los arándanos. Si puedes, si los puedes conseguir, si los puedes pagar, si los puedes conseguir de manera local, si no tiene que ser un esfuerzo absolutamente sobrehumano, obviamente todo está de acuerdo a lo que tú puedas conseguir. Pero lo más importante es que sepas que toda la atención que ha venido ganando en los últimos años, tiene un porqué. Y es un porqué absolutamente anclado a la ciencia. Y si crees que todo esto que te estamos compartiendo es importante, recuerda por favor, muy sencillo, compártelo con todos tus contactos. Y antes de irnos, quiero pedirte un favor muy grande, es que le des like a los videos para que la gente pueda seguir encontrando este contenido. Y si nos quieres apoyar a todo el equipo, muy sencillo, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita aquí abajo, y así siempre, cuando hagamos videos nuevos, te vas a enterar de primero y podemos seguir creciendo esta comunidad. Y si tienes personas que hablen inglés y que quieren encontrar este mismo contenido también en inglés, te dejo para que por favor busques aquí abajo en la descripción del video, está el link a nuestro canal en inglés para que personas que hablen inglés también puedan seguir encontrando esto y podamos crecer una comunidad así de grande como la que tenemos en español. De antemano, gracias, chao y hasta la próxima. Gracias.